El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reanudó el ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos de manera presencial y virtual, con el objetivo de incentivar el análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina a través de conferencias totalmente gratuitas y a cargo de expertos en la materia. Servidores públicos, profesionales, estudiantes de derecho y público en general podrán participar de manera presencial y virtual en espacios de intercambio de conocimientos y debate en materia de justicia y derechos humanos. Fue fascinante, me abrió la mente a un concepto totalmente diferente. Porque son temas muy interesantes que abordan realidad nacional. Si estás interesado en participar, revisa la programación en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ponle punche y ganamos todos Perú.